... Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Faro más deportivo. Hoy de nuevo vamos a repetir con un deporte de los que a mí más me gusta, de los que me apasiona... ...lo practiqué, fui árbitro y que nos toque el baloncesto... ...y para ello pues nos hemos traído al seleccionador, entrenador del equipo infantil... ...de la Federación de Ceuta, Javi, buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes. ¿Cómo está el equipo? En esta competición vangalitara tan complicada, es la que hemos metido. Sí, muy complicada. Bueno, en principio el equipo viene de donde venimos, de un COVID... ...de unos muy pocos entrenamientos que tenemos... ...y la verdad es que, bueno, a base de trabajo y de esfuerzo de los chavales... ...y bueno, jugaremos en Cádiz. ¿Y cómo estamos? Que esa es la pregunta. Creo que vamos mejorando partido a partido, la verdad es que sí, creo. Y podemos confirmarlo con mi otro compañero Alejandro. Y vemos cuartos en los que superamos al equipo rival... ...pero sí es cierto de que hay jugadores en esos equipos que juegan la Provincial de Cádiz. Ya estamos hablando de palabras mayores. No olvidemos de que estamos jugando una Copa A de la Serie Infantil. Y bueno, cuando ven torcidas las cosillas, pues ¿qué hace el entrenador contrario? Pues un tiempo muerto, saca a sus cuatro estrellas... ...y es ahí donde nosotros ya, no por falta de que no sepamos lo que tenemos que hacer... ...pero sí el dominio que tienen ellos. Y ahí vamos. Creo que poco a poco va creciendo, poco a poco se lo estamos poniendo más difícil a los equipos. ...aunque los resultados no nos están acompañando... ...pero sí que, lo que te he dicho anteriormente, creo que hay una mejoría. Y todo va en base al campeonato que esté próximamente. Hay una palabra que hablan mucho ahora, le doyme la comentó a Alicia, pero no se me ha quedado... ...que hablamos de que ellos son así y nosotros somos así. Sí, sí, sí. Bueno, eso culpa puede ser de que... De que nos falta altura. Nos falta altura, primero. Segundo, nos falta un chico o dos o tres que sean unos fenómenos. Entonces, eso no quiere decir que los nuestros no lo sean. Eso quiere decir que los nuestros pueden desempeñar cualquier función... ...y eso es trabajo nuestro. Sí es cierto de que cualquiera, hay algunos que son ya más técnicos... ...o más encomendados, por ejemplo, a la zona de base, o alero, o pivo... ...pero sí que todos, por ejemplo, pueden subir el balón. Unos con más o con menos eficacia, pero eso. Y no está, ¿cómo diría yo?, encasillado los jugadores. ¿Qué tienen ellos? Ellos tienen un, dos, tres jugadores que te marcan 23 puntos. Aún todavía, y creemos en algunos de los chavales que están en el equipo... ...que pueden ser esos chicos, pero yo creo que está todavía... ...que le estamos trabajando, es el creérselo, que ellos se lo crean. Y ya digo, este último partido contra el Zinbí, líder de momento con el Adesa y tal... ...vimos ese, esas chispas. Dos cuartos muy igualados, y en el tercero sacamos el partido. Sí, también es cierto de que nosotros, la liga, la copa A de esta liga... ...es tipo pasarela, entonces nos hace cambiar. También es cierto, y esto no es un punto negativo, estamos llevando chicos de primer año. Eso se lo comentaba antes, el equipo es muy joven. Muy joven, sí. Entonces, al no haber una preselección infantil, como hicimos nosotros el año pasado... ...pues nos llevamos a chicos de primero, que pueden aportar... ...y que queremos que el año que viene, pues ya estén despuntando con los nuevos chicos de esa generación. Has hablado antes del tema COVID, como el cual tenemos todavía presente... ...¿o ha restado niños que teníais en ese momento que han dejado de venir o habéis recuperado todo lo que teníais? No, no, hemos tenido suerte, toquemos madera... ...eh, hemos tenido la suerte de que todos los chicos no han tenido problemas... ...han estado, bueno, pues eso, en cuarentena, por casos de proximidad... ...pero gracias a Dios no hemos tenido ningún chico que haya tenido el COVID. La preselección del año pasado fue muy dura, en el aspecto de entrenamientos con mascarilla... ...los pobres no daban más porque la mascarilla, quiera que no, pues respira sobre tu propio... ...pero bueno, sí puedo decir que, tanto Alex como yo, estamos muy orgullosos de que... ...tenemos 17 jugadores, 17 vienen. Y eso, orgulloso, no, lo siguiente, podemos estar de que los chicos responden a los entrenamientos. Yo te lo voy a comentar, los entrenamientos no fallan, suelen venir todo y eso es bueno para el cuerpo técnico. Importante, importante. Ahora sí, hemos tenido un, este domingo, ha habido puente, pues claro, algunos padres pues se han ido. Bueno, pues resulta de que, bueno, me llaman por teléfono, han hecho WhatsApp con el equipo, ¿qué habéis hecho? Es decir, las inquietudes están, aunque están fuera, están las inquietudes. Y la verdad es que muy contentos, muy contentos de lo que estamos creando y esperemos que nos den el resultado. Porque el objetivo principal no es que sea el campeonato, es después la vuelta que podamos decir, aquí estamos. Hemos entrenado y sabemos lo que somos y podemos tirar para adelante. ¿Esta participación en la Liga de Cádiz os sirve luego para que ese equipo, que es prácticamente el que vaya al campeonato de España en la temporada? Sí, sí, correcto. No olvidemos que este mismo grupo, a falta de dos semanas aproximadamente, habíamos hecho un campo de Interestepona con muy buenos partidos. Jugamos dos, dos, tres creo, dos. Ganamos uno y perdimos otro. Pero las sensaciones eran muy buenas de mí. Y a 14 días, pues, nos dio la noticia de COVID y se cerró y no se pudo ir al campeonato. Entonces, tanto mi compañero Alex como yo dijimos que estos chavales, viendo la Liga, que no tenemos apenas, no sé por qué ha tardado tanto las medidas sanitarias. Veíamos de que el año pasado hubo Liga en Cádiz y dijimos, este año sí o sí, hablamos con los padres, dijimos que creíamos en el equipo. Es más, si no hubiera sido, porque no creyéramos, no nos embarcábamos en esta aventura, bonita aventura, pero barco sí, barco también. Pues la verdad que, bueno, es lo que veo de que tenemos esa sensación de que queremos, podemos, pues vamos a hacerlo. Luego encontráis con el Handicap de que al no ser, ¿cómo se dice, equipo de derecho en la Liga, sino que estamos prácticamente como invitados, el equipo que no quiere venir nos viene y el 90% decide no venir a Ceuta cuando lo tienen todo pagado. Totalmente, sí, sí. Una de las cosas que no comprendo y mira que lo hemos hablado en la Federación con el anterior presidente, Manuel Marín, lo habíamos comentado, si había alguna manera de, no de empujar, sino de, ¿cómo diría yo?, de solicitar o de... O de ser miembro del perno derecho en la Liga. O ser miembro, exactamente, es correcto, es así, Juan Carlos. Verlo de esa manera nos ayudaría a que equipos de Cádiz vinieran, fomentar el baloncesto, empezáramos, porque esto es como todo, hay que empezar de cero. Y viendo chavales que están viniendo de Cádiz, vienen aquí, juegan con sus victorias o sus derrotas, pues eso creo que fomentaría un poquito más el empuje que le necesitaría al baloncesto en estos momentos actuales, que estamos pasando, no una etapa difícil, pero sí dificultosa. La Liga Femenina, por ejemplo, está jugando en la selección de cerca femenina cadete, si, por ejemplo, ha conseguido que el piloto ya viniera a San Felipe Neri y tiene confirmado que la gimnástica portuosa va a venir también. Dos equipos de los más lejanos, se puede decir todo, y luego lo encontramos cuando llega a Ceuta o a Jefile a la línea que no quieren cruzar el barco. Exacto. Y han dado unas excusas, por ejemplo, nosotros que hemos jugado ya con la línea, y la excusa que nos dio es que los padres no quieren. Claro, ante esa situación, pues le mandamos un nuevo correo. Bueno, y si los niños no quieren ir a Puerto Real, ¿qué pasa? Que no quieren, no van. Es decir, es algo casqueano, es decir, esto lo veo más de directiva de club o de entrenador, creo que de directiva, porque el entrenador, si el presidente dice de ir, vienen. Y por parte nuestra, pues creo que puede venir también un equipo, nos han dicho de que sí, que es el puerto, con el que creo que jugamos la semana que viene. Y tenemos ahí el compromiso, porque el presidente de la UDA de Algeciras nos ha dicho que sí, que está súper encantado y que quisiera venir, pero ahí es lo que vamos, el entrenador lleva un par de equipos más, y entonces en cuestión de horario, no podemos decir de que van a venir hasta el día de competición, pero sí que tenemos también ahí un par de equipillos que podrían venir. Ojalá vinieran todos, por supuesto, pero todo pagado, todo puesto, en bandeja, ofrecimiento, hospitalidad de esta ciudad, la federación implicada, pero bueno, es lo que dice Juan Carlos, estar invitado nos quita ese derecho. Estás siguiendo también los otros equipos, el Vceuta Junior y la selección femenina, que ves que están viendo buenos resultados, están consiguiendo buenos resultados, ganando partidos, y eso te da moral para seguir, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Los chavales están fijándose porque ellos tienen su aplicación también de la Liga de Cádiz, ah, pues mira, el Vcea ha ganado, mira que las chicas han ganado, y son jugadores que ellos conocen, porque Junior, bueno, son tres años, ¿no? Pero ya ven ellos algo, una referencia, decir, oye, mira, están de Junior y juegan, podemos, y de cadete femenino, bueno, pues están haciendo una gran temporada, y la verdad es que, bueno, parece que vamos por buen camino en el baloncesto femenino, a ver si del masculino hacemos también algo. Si no me equivoco, hay algunos jugadores del Junior Vce que han pasado por tus manos. Sí, 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 bueno, de tanto de Alex como de mío, pasaron de cadete. Rodrigo Alonso, uno de ellos, por ejemplo, no pasaron por tu mano. Sí, 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 la verdad es que incluso tenemos un chaval que está jugando en el Berogán, Pablo Vilar, esos chavales. Y después también de veteranos y tal, lo que te iba a decir, todavía aún tenemos un grupo WhatsApp que sigue activo, y la verdad es que cuando hay alguna novedad o algo ponemos cosillas en el grupo WhatsApp, o cuando nos vemos por la calle, pues nos encontramos de qué tal entrenador, cómo tal, y la verdad es la vivencia que nos hemos encontrado en esta última semana con los de VCE, se han acercado, buenos ánimos, que sabemos que no queréis ni perder, ni al ping-pong, y la verdad es que te da ánimo de ver a chavales que sigues manteniendo esa complicidad en este deporte, en bonito deporte. Ya que te tengo aquí, te tengo obligado a preguntarte por la federación, no hemos quedado sin presidente, cuando lo Marín ha dimitido, hay una gestora ahí en el año, ¿cómo está la federación? Bueno, vamos a ver, difícil pregunta, por lo que yo sé, el tema, lo que has comentado, Juan Carlos, el tema de presidente ha dimitido, hay una gestora correcta, ¿quién será? No tengo la menor duda ni idea tampoco de quién puede ser. Bueno, solo, bueno, pues con las gestoras estamos llevándolos a través del director deportivo, Borja Molinari, y la verdad es que la situación de la federación, he pasado por muchos años en esa federación, y hemos ido yendo para abajo. Esperemos tocar suelo, ya, y empezar otra vez a subir. Solo le deseo que el que se presente mire por y para el baloncesto, que no se mire para él, o no se mire para un club, o no se mire para ciertos clubes, en fin, que seamos todos juntos, y yo creo que la unión hace la fuerza, y en eso te puedo decir, no sé más de la federación. Yo voy a hacer una pregunta que le hice a Borja Molinari precisamente cuando estuvo aquí con nosotros, ¿qué te pareció la decisión de la juventud de convertirse en escuelas y dejar las ligas locales? Bueno, es una decisión de su presidente, al cual le tengo mucha estima y mucha amistad que tengo con él. Si me dices de si lo comparto, él lo sabe, no he sido de decirle por detrás lo que pienso, y se lo he dicho que creo que se equivocaba. Los resultados él los tiene, él está súper contento. Más de 150 niños en la escuela. Correcto, él está contento, él está llevando a esa escuela, pero ¿qué ocurre? Tenemos la tesitura de que chico que quiera jugar en selección, chico que quiere jugar fuera, tiene que federarse con otro club. Exactamente, ha de federarse. Es más, nosotros tenemos y encantadísimos de tener chavales de esa escuela. Y me gustaría, si él me estuviera viendo esta entrevista, que yo creo que sí lo hará, que uno un poquito el hombro, no que lo arrime, sino que deja atrás un poco, no es el ego, es su forma de entenderlo, que pare, se siente, hablen con todos, supongo con la nueva directiva, que venga. Y yo creo que hablando se entiende a la gente y podemos, eso, lo que tú dices, son 130 jugadores que podrían hacer bastantes equipos. Entonces, podríamos hacer, nosotros tenemos una liga que puede ser de que tengamos tres equipos de infantiles y cuatro, si hacemos nosotros dos, es decir, porque nosotros nos vienen chicos de la escuela y el año pasado hicimos dos equipos y este año también hemos vuelto a hacer dos equipos en el club en el que estamos, tanto Alejandro como yo, en el Club de la Inmaculada. Entonces, pero eso no nos implica a decir, ah, no, no, queremos esto, vamos, no, 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 todos los que vengan vamos a aceptarlo, pero, creo que la opción y mi consejo a mi amigo Riduán es que se tranquilice, que piense realmente si el baloncesto debe de subir y que hablando se entiende la gente, eso es lo que pienso. ¿Tú crees que volveremos a ver el baloncesto del que yo recuerdo el de antes, el baloncesto del López de Vega, de San Agustín, Alejandro Ramírez de Reó, el de López de Vega, de San Agustín, de la Inmaculada, este baloncesto no lo volveremos a ver? ¿O se puede trabajar por volver a ver? Yo creo, yo creo que se puede trabajar, yo creo que se puede trabajar en pensando de unas escuelas bases, me refiero a unos colegios, también haría yo el llamamiento a los colegios, hay profesores de educación física que creen un grupo, que creen un equipo y que podamos decir pues mira, porque esos antaños que me estás comentando yo he pertenecido a los Agustinos y he pertenecido al Siete Colinas y hemos jugado contra Magisterio, contra Comercio, contra Ávila, hemos jugado contra los Agustinos y en fin, Lope de Vega, Ceuti y después ya de mayor pues con Ángeles Nocturnos, son Villajobitas, entonces claro, es que sería ilusionante ver esa base para poder después tener pues quién sabe, un nacional es difícil, pero ¿por qué no? no es imposible, podríamos, pero bueno, también creo que debe de implicarse a parte del Ministerio de Educación por el tema de profesorado la ciudad un poco, nosotros miramos a nuestra ciudad hermana, Merilla y es un abismo las diferencias que hay en compromiso de la ciudad con el deporte del baloncesto, entonces pues otro llamamiento, aquí no estoy haciendo campaña electoral, pero sí que yo creo que entre todos podríamos volver a tener esa buena liga y que tengo muy buenos recuerdos de ella. Bueno, pues darte las gracias por estar este ratito con nosotros, por hablar de tu equipo un poquito del baloncesto y a todos ustedes pues emplazaros para el próximo martes a una nueva edición del Farma Deportivo. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!